Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señora, señor, joven, que nos escucha a través de este su canal mexicano en Bélgica, soy su amigo Richard Dalier, el michoacano, miren, claramente en mi último video, aclaré que no se puede fuera máscara, no más. En este análisis, después de la marcha del 2 de octubre del 68, en este 2019, se volvió a ver una lamentable oposición violenta, varios compañeros youtubers estuvieron presentes, y esto, esto, señoras y señores, debería, debería representarse en una denuncia legal, ¿en contra contra de quién? En contra de el orquestador de todo esto. Y me estoy refiriendo al expresidente de México, Vicente Fox Quesada, hace algunos días, este señor dijo, voy a darle en la madre a la 4T, y el día de hoy, un grupo, bueno, el día de ayer, 2 de octubre, porque aquí ya en Bruselas estamos a tres, se presentó un grupo de encapuchados, se presentaron a ser destrozos en la Ciudad de México desde el puente, vamos con las imágenes para que vean, todo empezaba tranquilo, la gente estaba caminando, todo estaba en paz, estaba el cinturón de paz, varios compañeros estuvieron sacando tomas, estuvieron hablando con la gente, ahí podemos ver, por ejemplo, este canal donde estaba, si, se hablaba con la gente, tomaba la gente, todo estaba tranquilo, no pasaba absolutamente nada, todavía no llegaba a la marcha, la gente estaba sentada, todo mundo estaba deseando que la marcha transcurriera de una manera pacífica, vamos, el pueblo está feliz, 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 y aquí se podía ver gente con sus teléfonos, gente tranquilamente cerrando sus negocios, yendo hacia tiempo, para evitar cualquier tipo de catástrofes, el detalle viene después, señoras y señores, cuando empieza a llegar la marcha, se empiezan a meter gentes, y esto voy a decir meter gentes, porque fue un grupo, un grupo específico el que se metió, miren, ahí estaba todavía la gente hablando tranquila, en paz con Vicente, sin embargo, sin embargo, del otro lado, ya venían llegando, grafiteando los puentes, desde el principio, venía un grupo pequeño, como ya venían rayando, desde los puentes, ya venía cierto grupo, poniendo marcas sobre las paredes, eran unos cuantos, eran un grupito pequeño, eran un grupito que venía escabulléndose poco a poco, ahí entre la gente, la gente venía marchando, venía en paz, iba todo de manera pacífica, incluso se pueden dar cuenta arriba de los puentes, había gente, incluso diciéndoles a esos ciertos encapuchados, no estuvieran pintando, que no estuvieran haciendo cosas, sin embargo, pues son gente violenta, son gente demasiado, demasiado violenta, y se tapan la cara, hay un detalle extremadamente fuerte, que no lo voy a transmitir, pero voy a pasarles lo que le pasó al compañero de la rata política, una vez más, bueno, aquí está Camarita 2, esta Camarita 2, quiero que, quiero que escuchen un poquito de lo que pasó, porque esto escaló tanto, que hasta nuestro compañero humano de la rata política, salió, hizo la cara en sus videos, cosa que raramente, muy raramente, él hace, miren, muy pendientes, vamos a seguir desglosando este tema, y vamos a revisar, porque seguramente, siempre que revisamos, encontramos algo, pues vamos a revisar lo que grabamos, a ver qué cosas encontramos. Esto lo comentaban, porque estaban argumentando, los compañeros de la rata política, que hubo medios, y esto es sumamente delicado, medios de comunicación, fueron los que infiltraron a los encapuchados, los que se encargaron de hacer los destrozos, los medios, y aquí, gente es como la rata política, que se la pasa en la calle, que se la pasa viendo, que la gente ya los reconoce, que sabe quiénes son, que es gente de pueblo, que se la pasa hablando con el pueblo, lógicamente está haciendo, van a ser protegidos ellos, sin embargo, es demasiado fuerte, cuando aquí ellos observan y dicen, fueron los mismos medios los que se encargaron de permitir el acceso a esos enmascarados, a esos violentos, o sea, están generando sus propias noticias de esos medios, esto es realmente increíble lo que pasa en México. Escuchemos. Vamos a ver más. Mándalos cobardes que se cubren el rostro, así es, porque qué cobardía de cubrirse el rostro, es más, miren a mi humano cómo lo desarro. Saludos a Jonathan Díaz, ratita, mándale saludos a Jonathan Díaz. Ya se fue la ratita, pero Humano informa, los saluda y les manda un saludo y gracias por su apoyo y les quiero mostrar lo que me dijo la ratita que les mostrara, mi mano grafiteada que es transparente, por el color verde. Imagínense, así nos echaron, porque nos protegimos con esta mano, no nos dieron en la cara, pero así. Y nos dicen nuestro queridísimo amigo Morris, que uno de los paramédicos que atendió a Josué se padecía muchísimo al 2.0. Pero muchísimo, era la vida imagen. Y yo en lo personal, como persona, así, como el humano que soy, como Beto, les quiero decir, y quiero agradecer a Openda Gates, que dice, los admiro, ratita, camarita, mis respetos desde Long Island. Gracias, California. Quiero decirles a estos señores, no sean cobardes, no sean cobardes, quítense la máscara, así como nosotros, salimos, a enfrentarnos a ustedes y a decirles lo que pensamos, así. Ustedes pueden, sin su máscarita de cobardes, salir, salir, y tener los tamaños para responder por lo que hicieron, así como lo quisieron de golpear a Josué. Así, así, deberían de tener los tamaños para salir y responder. Porque qué incongruencia que dicen estar, este, en contra del Estado y agreden al pueblo. El pueblo, ¿qué les ha hecho a ustedes, muchachos? Si ustedes tuvieran una, si llevaran a cabo su lucha con sus ideales firmes y de manera pacífica, el pueblo los ayudaría, los apoyaría. Yo estoy segura de eso, porque el pueblo sabe defender las causas nobles y se quita la camisa por una causa noble, pero la manera en que lo están haciendo a esos muchachos, pues es totalmente incongruente. Nosotros aquí estamos defendiendo nuestro pensar con nuestras caritas destapadas. No tienen nada de valentía, nada de valía, nada de activismo. Hacer el daño que le hicieron a un muchacho, a un muchacho bueno como Josué, que no les estaba haciendo nada, no les estaba más que pidiendo que se calmaran. No tiene pantalones, no tienen pantalones. Destápense la cara. Porque cuando uno los ve de frente, ahí sí quieren dialogar. Ahí sí, vamos a dialogar, vamos a dialogar. Ahí sí quieren el diálogo, ¿verdad? Cuando se ponen con uno, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí les anda el pinche diálogo. Pero para atacar por la espalda como unos cobardes, a uno solo, desarmado, entre un chingo que son ustedes. Ahí sí, cabrones, ¿verdad? Ahí sí. Sí, eran muchos, ¿eh? La verdad. La verdad. Y cobardes. Que eran demasiados, demasiados y salieron de la nada. Y pues ahí, 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 este, creo que está entre los videos de nuestro amigo, este, de nuestro amigo trascendente, donde se ve como algunos medios, pues son los que inician estos actos violentos. Así es. Medios, ¿eh? Y que luego más adelante dicen, lo logramos, ya rompimos esto. Y aquí estamos, cámara dos, y yo también. Para quien quiera decir que nosotros no vemos la cara o algo así, nosotros aquí estamos dando la cara y los invito a que ustedes también tengan huevos y den la cara. ¿Lo entendieron? Claramente lo están diciendo. Lo escucharon, lo vieron. Los medios fueron los que lo programaron. ¿Pagados por quién? ¿Enviados por quién? Estaría bien que Beto, la rata política y Camarita 2 se hubieran metido a ver quiénes eran estos medios. Amigos, si pueden saber quiénes son esos medios, deberían de checar bien entre sus videos, para saber quiénes son esos medios, porque estas son pruebas contundentes y tiene que presentarse una acción legal en contra de esta gente que genera violencia, porque gracias a eso, ese tipo de gente, son la gente que está tratando de frenar el elefante, es el tipo de gente que como Vicente Fox, quieren darle en la madre a la 4T, y no podemos permitir, usted señora, señor, no podemos permitir, vean el coraje que tenía Beto, vean el coraje que tenía la rata política, era un coraje que quería casi llorar, mi amigo, de la rata política. El coraje lo frustraba porque decía, son un montón, contra uno, un montón, y es un grupo, y digo es un grupo porque claramente está ahí, estaban enfrente, lo estaban grabando, un grupo que entró junto, y llegaron decididos, y con un plan de cómo hacer ese destrozo. No fue como que era un chavo por acá, otro chavo por allá, no, llegaron en un aglomerado a ser destrozos, por cuestiones de imagen de YouTube, por políticas del YouTube, no puedo pasar todas esas imágenes, porque tengo un montón de imágenes donde están haciendo los destrozos, pero lo importante aquí, señoras y señores, es que se sepa la verdad, que se sepa que estos encapuchados, por eso Andrés Manuel decía en la mañanera el día de ayer, les voy a decir a sus mamás, porque sabe que son puros jóvenes, son puros chamacos, se les veía sus ojitos a través de sus rendijillas que traían en la máscara, que son jóvenes entre 14 y 17 años, 18 cuando mucho, esos jóvenes que andan en la calle, por eso el plan de ayuda a los jóvenes, las becas, el plan de construyendo el futuro, el plan de oportunidades para que trabajen como aprendices, precisamente para eso, para sacarlos de la calle, no nos podemos permitir todo este tipo de situaciones, ah, pero sí, la oposición ya está saliendo a decir cosas, miren, ahí se ven algunos de los grafitis, como estaban grafiteando, haciendo las protestas, y dicen que es por culpa de AMLO, o sea, ya están los opositores saliendo a decir que todo esto es causado por Andrés Manuel, que es causado por la falta de atención, a ver, espérenme, el día de la marcha de Ayotzinapa criticaron a Claudia Sheinbaum, porque hacía falta seguridad, y hoy que la había, la están criticando, porque dicen, están golpeando, no señores, los golpeadores son estos, estos que traen la máscara, estos que están aquí, lo hago chiquito, no lo pongo en grande, porque estos, estos delincuentes, están con las máscaras, son los que se encargan de hacer los destrozos, esos delincuentes están enmascarados, este grupito, si lo ven aquí, lo tengo en pequeño, este grupito de enmascaradas, enmascarados, son los criminales, y véanlos, ahí van juntos, y no son dos ni tres, eh, son por lo menos unos treinta, cuarenta, cincuenta, cuéntele usted, señora, señor, son un buen grupo, grupo suficiente para causar destrozos, esos cuarenta, cincuenta que se juntaron ahí, son los, miren, la gente, los medios los empezaron, y ellos empezaron a correr a otro lado, pero no dejaban de hacer destrozos, gente, que miren, pegándole a un solo muchacho, y eso pues no se vale, ahí llegó la policía asistir, no, no se, no se vale, no se vale, bueno, están ya los memes directo, pero no se vale que la oposición ya salga, ya salga a decir que es culpa de Andrés Manuel cuando él claramente salió a decirles vamos a portarnos bien, no se vale señoras y señores, no se vale este tipo de actos delictivos, tenemos que portarnos bien, tenemos que estar a favor de un cambio, chicos enmascarados porque sé que también ustedes ven estos videos, que se ganan rayando las paredes, ahora sí como diría mi madre rayense la cola, y perdón por mis palabras malas, pero por favor, que ganan, que ganan rayando el negocio del que vende tacos, del que vende artesanías, que ganan, o sea, esa persona no les va a resolver sus problemas, sus traumas mentales, no se los va a resolver, no les va a cambiar nada, esa persona que vende, que tiene un negocio en la calle, no va a hacer absolutamente nada por ustedes, el gobierno, que puede hacer en ese tipo de aspectos, sean un poquito más inteligentes, usen su cabeza, con una lata de aerosol, no van a resolver absolutamente nada, cero, porque con actos violentos, lo único que están generando es más violencia, lo único que están haciendo, es darle en la torre, a la gente que estaba marchando en son de paz, lo único que hacen, es manchar la imagen de los caídos del 68, y ustedes los enmascarados, son una vergüenza a nivel mundial, una vergüenza para México, en todo el mundo, y se los digo así de frente, sin máscaras, no necesito meterme atrás de una máscara, para decirles, son una vergüenza, todos esos, incluyendo a Vicente Fox, que estaba el expresidente de México, que lo único que dice es querer darle en la madre a la transformación, directamente se los traduzco, es quererle dar en la madre a México, ese tipo de gente, no se le debe de permitir, deberían de ser expulsados incluso del país, por favor, estoy demasiado molesto, al ver ese tipo de actitudes, de esa gente, que ni siquiera debería tener el privilegio de ser llamados mexicanos, no señoras y señores, no se vale, no se vale, y no se vale, voy a esperar a ver qué dice nuestro presidente el día de hoy en la mañanera, sigo de pie, sigo apoyando la cuarta transformación, sigo apoyando en que realmente haya un cambio a México, y estos señores y señores, para mí, no es más que una prueba más, de que Andrés Manuel López Obrador está haciendo las cosas bien, por eso, los golpeadores, les pese, les duela, no les guste, Andrés Manuel está haciendo las cosas bien, no se cansan con rayar, ya lo dije el día de ayer, están atacando a mi amigo de la rata política, atacan a Vicente, Vicente Serrano y Rafa estaban ahí, metiéndose por donde podían para no ser atacados, a Campe también ya lo están atacando, directamente los políticos, ya es cinismo, nuestro presidente dice, por lo menos Diego de Ceballos, da la cara, no, es que es cínico, es un cínico, ya está descarada la oposición en México, los corruptos ya, ya no tienen vergüenza, ¿sí? Ahora los que se tapan son chamacos que no tienen absolutamente nada que ver, hijos, amigos, mexicanos que salen a ser destrozos, no se dejen engañar por ese grupo de manipuladores, no se dejen engañar por esa gente que quiere destruir a México, tengan un poquito de amor propio por su patria, tengan un poquito de amor a su bandera, a su razón, a sus padres, no hay necesidad de que se dejen manipular por la gente que quiere ver a México destruido. Soy su amigo Richard Dalier, el Michoacano, desde su canal Mexicano en México.